A ver, quiero que vean, los nuevos medidores no sirven de CFE, vean lo que está pasando, se está quemando la instalación nueva que acaban de poner el día de ayer, 10 minutos y sigue haciendo corte, yo le digo a toda la gente no acepten esto de CFE porque va a crear muchos, pero muchos problemas, vean como se está quemando la instalación. Ahora vean, se está quemando toda la instalación hasta arriba, vean como las porquerías de CFE no sirven, no acepten el aluminio en sus casas, esto va a pasar en todos los hogares, vean como se está quemando. Vean, como sale humo y los cortes, el corto no para, el aluminio se sigue quemando, estas instalaciones no sirven, en su totalidad no sirven estas porquerías de CFE, vean. Bueno, voy a cortar porque eso no va a pasar.